Mierda, me he caído ¿He ganado? ¿He ganado? Sí, sí Puede terminar ¡Suscríbete al canal! Sí, no tenemos franco Ahora me he equivocado y he puesto las pistolitas ¿De qué va esto? Que tiene que correr hasta el otro lado Esquivando las cosas ¿Por dónde empieza? Por aquí ¿Me tengo que tirar ahí? Ahí va muy a la roca Cuando tú subes Tiene que seguir camino Tiene que seguir camino hasta llegar hasta el tanque Que no No La tiramos pronto Dispara de, dispara de Que no, que no, que no Que lleva No, no, no Y yo Que no se puede, no se puede No hay nada más para tirar No, no hay nada ¿Y dónde está ese hombre? ¿Qué? ¿Lo ves, lo ves? Ahí, ahí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Yo te dije Se ha caído Se ha caído Se ha caído Se ha caído No, no, no Sí, sí Se ha caído Sí, sí Se ha caído ¿Para qué le he dado? Yo no sé ni cómo lo he puesto, tío De verdad Sí, sí Porque está muy guapo Lo pago es que debería ser con franco Ya Es que no, por eso, tío No sé ni cuántas rondas lo he puesto Ni nada Ronda 2 De no sé cuántas ¿Cómo se ponía el modo sigilo? Eh Apretando el de esos Ah, vale, vale, vale Eh No lo tiré No, que estoy debajo Vale, ¿dónde estáis ustedes? ¿Dónde mismo han pesado tú? ¿Dónde estáis? Tal Es que no lo sé Porque desde aquí no lo veo Ahí Ahí enfrente Ah, va ¿Has visto caer? Me ha caído un tiro Vale, os tiré aquí Tira ya el coche Tira el coche Corre, corre Que no vale edad 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 La persona Que dice que no No, no Que no sé No sé No sé Vale, como Desde este sitio Como Me vuelvo a caer Estoy tonto Se ha caído Se ha caído Madre mía Que brindado Se ha hecho Que lo pudo ¿Qué? Eeeh Eeeh ¡Eeeh! 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 ¿Me o veáis yo? A ver si duramos más Así llegamos hasta el final Ufff… Sería la risa Ahora vamos a ir a saco Pues chungo tema, lo llevas Hay que tener cuidado Hay que medir ¿Dónde estoy yo? Peligre Mira tú No se me ha quedado No, tranquilo, hay que esperar Si, si, si Ya No, no, no Mira, una, dos Y tres Ya, ya, ya Mira, en el minimapa se mueve No, tío, no la di a A mi me la he liado por lo menos Dale, dale No te preocupes, se va a caer Cuidado que te cae Cuidado que te cae Tú dime, dime tú Yo te digo, yo te digo Dale No Madre mía Se va para atrás, se va así bien para atrás Frente, frente, frente Mierda, ya no, ya no se puede Ya no se puede Adiós Tío, ¿dónde vas? Me he abandonado Mierda, me he caído No He ganado He ganado He ganado Sí, sí Puede terminar Mierda, me he ganado Me la habia liao Hola Pacu Pacu, el gran Pacu ¿Yo enserio? Ahora si que me he caido ¿En serio? Si yo salio por las garras, iba a saltar para la izquierda Uy ¿Ya faltaba con un cobre? Uff, venga, que rapido Dime si ya no Yo no hago la ayuda Tranquilo, yo no ayudo Vale, ahora voy yo Que si, ahora voy yo Ahora, esperate, esperate Ahora Ahora, no, ahora, ahora Uy, 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 corre, corre, loco Por poco Porque, para, que estoy haciendo Cuando se hunde arranca Hola, hola, que hay por todo el hueco jajajaja se ha caido anda pues si he ganado se ha caido por el hueco tio dios por fin vale pero vamos ganando nosotros creo yo creo que si creo que son quienes ganan 4 rondas no tengo idea de ti no 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 no